Y seguimos ahora comunicados vía Zoom porque desde, ellos nos van a decir desde dónde, creo que desde Capital Federal, no les pregunté, pero no están en Junín ahora. Estoy hablando de Justina y de Sebastián, Justina Blayota y Sebastián Oviedo que nos están viendo y escuchando vía Zoom y a quienes les damos las buenas noches. Y muchas gracias por aceptar este contacto para contar una linda historia. Una linda historia donde ustedes fueron protagonistas. Sebastián y Justina, muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás Fernando? Bueno, contanos un poco esta historia que comenzó también por los medios, porque ustedes se enteraron de esta situación por los medios y se te ablandó un poquito el corazón Sebastián y tomaste manos a la obra, ¿no? Contanos. Sí, demasiado. Realmente fue demasiado. Un domingo estábamos comiendo acá con mi señora y bueno, le llegó a ella en el celular una noticia que informaban de un chico que, bueno, le habían hecho una pileta de chapa con troncos y plásticos. Y bueno, me dijo, Sebastián, mirá la nota que me llevó. Así que leí los primeros cinco renglones y no aguanté el llanto. La verdad que fue muy fuerte y le dije, bueno, contactate con esta gente que es Sebastián Galleguillo y vamos a regalarle la pileta. Y bueno, y después todo el resto lo hizo ella. Ahí estamos viendo ahora imágenes que me pasaste vos de Infobae en su momento que registró todo esto. ¿Cuándo va llegando esta pileta? ¿Por qué? Porque Sebastián es atleta paralímpico, paraolímpico, ¿cómo se dice? En realidad no es paraolímpico, propiamente dicho. Él tiene, o sea, es sordo y él participa en las olimpiadas para sordos que se van a hacer el próximo año, pero no es propiamente paraolímpico. Perfecto, perfecto. Él entonces se entrenaba en un lugar en condiciones realmente muy precarias, que es la que estamos viendo en este momento. Y vos entonces hiciste esta donación de una pileta que es impresionante. ¿Cuántos metros tiene la pileta? La pileta tiene 12 metros por 3,40 por 1,60. El largo es el mismo largo que los padres les construyeron a él. Claro, claro, claro. Bueno, yo que nado habitualmente, más o menos en la misma, con una pileta similar, de similares características, bueno, es perfecta para el entrenamiento de él. Sí, aparte de la que le habían construido los padres tenía más o menos 60 centímetros de profundidad. Y lo que nos manifestaba Sebastián es que cuando él hacía la patada y la abrazada, le pegaba al nylon que habían puesto, obviamente, para que no se filtrara el agua. Y que con esta, ya la estrenó, puede dar la vuelta y continuar largo y largo y largo sin tener que parar. Claro. Impresionante, entonces. Me imagino la emoción de los padres, la emoción de Sebastián cuando le comunicaste esto. ¿Notaste vos alguna incredulidad? ¿Cómo fue ese contacto? El contacto previo a entregar la pileta. No, mirá, la llamamos por teléfono porque Sebastián nos había facilitado el teléfono de Marta, de la mamá. Y la llamo y le digo, mirá, somos de un placer urbano y te vamos a regalar una pileta. Y agarró y se quedó y dice, ¿qué? No le puedo creer. Y no teníamos más palabras para decirle porque le habíamos dicho, te vamos a regalar una pileta. Y entonces le dije si podíamos hacer una videollamada, más que nada, para que nos vea, para que vea las caras y que era realmente todo real. Y bueno, hicimos una videollamada. Fue un momento muy emotivo. El mundo, el papá de Sebastián, se puso a llorar. Sebastián lo sacaron de bañarse. Y bueno, obviamente después a los días fuimos a entregarle los papeles de la pileta y bueno, ya todo tomó más color. Esto lleva una logística importante. Ahí vemos un camión que transportó la pileta. Todo, obviamente, donado por ustedes. Exacto. Sí, la pileta salió de General Rodríguez, que es donde tenemos la fábrica. Y bueno, va en un semi, porque en un camión más chico no entra por las dimensiones de la pileta. Así que sí, realmente fue porque no le podíamos regalar un problema. Para mí hubiese sido mucho más fácil darle la pileta y decirle, bueno, toma, acá tenés la pileta, ahora encárguense a ustedes. Y sin embargo, sabíamos que eso no iba a poder pasar porque no tenían los recursos para seguir. Entonces dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, la donación, vamos a hacerla como tiene que ser. No le podemos donar un problema, sino que tenemos que dar una solución a todo esto. Entonces, al principio iba a ser solamente la pileta y bueno, después decidimos que el transporte también esté a cargo nuestro, de que la instalación esté a cargo nuestra y después vino el equipo de filtrado, que es para que ellos puedan mantener el agua que requiere, porque la pileta y las dimensiones que tienen cargan mucha cantidad de agua. Claro, es realmente costoso también eso, mantenerlo. ¿Tiene alguna cobertura además la pileta o es al aire? No, le estaban donando, que eso es lo increíble de esta historia, que hubo un montón de manos solidarias después de esto. Claro, ustedes vieron el puntapié inicial, digamos, y ahora también vienen otras cosas. Un montón de gente más, llamaron para donarle el borde a térmico para que la pileta esté recubierta y él tenga básicamente dónde arrancar para tirarse. Y también le estaban donando todo lo que era caldera, que le estaba armando un señor. Y también todo como para mantener el calor y un cobertor. Todo eso, que nosotros no lo hacemos, se contactó un montón de gente para ayudarlos en eso. Así que la verdad que un montón de manos solidarias. Bueno, nos alegramos muchísimo que hayan podido hacer esto. Que haya podido también, Sebastián, tener esta posibilidad. Se le nota en las imágenes que estamos viendo la alegría en esa sonrisa enorme que muestra en el video. Me imagino lo que habrá querido expresarles a ustedes en el momento. Y también la emoción tuya, Sebastián, en el video, que se nota que sos muy sensible, ¿no? Uf, demasiado. Realmente demasiado. Pero igualmente, más allá de, estuve toda una semana llorando. Realmente, fue toda una semana donde, con toda la lágrima que largué, podía haber llenado la pileta. Esa es la realidad. Pero el tema es que es imposible no emocionarse con esta historia. Porque, más allá de todo, lo nuestro no deja de ser una pequeña ayuda, si así se puede decir. Es decir, sino que la familia en sí, las ganas de él, la dedicación de él, lo bien parado en la vida que está y lo que él quiere para más adelante. Y es imposible no emocionarse. Es imposible no sentirlo. Yo, la verdad, realmente, nosotros nos sentimos hiperfeliz. Bueno, y aparte, lo importante es que, atrás de esto, que a veces no salió en muchos lados, es que él, en realidad, con la pileta anterior estaba ayudando también a los compañeros, que tampoco están pudiendo entrenar. Y con esta pileta, hay amigos que tienen discapacidad motriz y no les hacía fácil poder entrar en la otra pileta. Y con esta, eso está solucionado. O sea, también lo está haciendo para ayudar a sus compañeros. Y eso es, habla mucho de él también como persona. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿ustedes estuvieron pasando la cuarentena, parte de la cuarentena, acá en Junín? Porque, bueno, Justina, vos sos de Junín. Tenés toda la familia aquí. Yo soy de Junín, me vine a estudiar hace 10 años. Y sí, nosotros estábamos ahí cerca en la zona, cuando estaba por la cuarentena. Y, bueno, estaba mi abuelo, mi abuela allá. Entonces, dijimos, vamos a quedarnos acá para acompañarlos. De paso, le mando un beso grande a mi abuelo Atilio y a mi abuela Ema, que los amo. Y nos quedamos con ellos hasta que el primer permiso, no, hasta el segundo que pudimos tramitar para volver a Capital, cuando ya teníamos que trabajar. Pero estuvimos marzo, todo abril y mediados de mayo. Bueno, estuvieron mirando el noticiero, me dijeron que nos enviaban mensajes y todo. Mi primo Joel es fanático tuyo. Joel es fanático. Fanático. Pero, fanático. Es más, hasta te mando un día por medio y te mando un mensaje. Creo que sí, que lo tengo presente. Bueno, un saludo. Entonces, para Joel me dijiste, ¿no? ¿Escuché bien? Joel, sí. Escuché bien. Bueno, chicos, ¿cuánto hace que se conocen ustedes? Tres años. Tres años. Tres años. Y vos, la fábrica, ¿cuánto hace que la tenés? La fábrica la tengo hace siete años, pero hace quince que estoy con todo esto de las filetas. ¿Y dónde está ubicada? ¿En General Rodríguez? ¿Y cómo se llama? En General Rodríguez. Placer Urbano Piletas. Perfecto. Bueno, chicos, Justina y Sebastián, Justina Blaviota, Sebastián Oviedo, muchas gracias por este contacto. Felicitaciones por esto que han hecho y Sebastián allí debe estar disfrutando de esta pileta, entrenándose y seguramente los resultados serán excelentes. Gracias a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y un saludo especial. Perdón que moleste porque con esto de la cuarentena no estamos pudiendo ir. A mi mamá y a mi papá, Miguel y Laura, que también les mando un beso grande. Porque obviamente los esperan y un montón. Pero bueno, hay que cuidarse y hay que cuidarlos. Y bueno, cuando pase todo esto ya nos vamos a ver y abrazar. Bueno, un saludo enorme. Hasta siempre. Chao, chao. Bueno, qué lindo tener este tipo de noticias y de contactos que gratifican el alma, ¿no? Porque bueno, podrían no haberlo hecho y lo hicieron. Se enteró de esta situación, se enteró Sebastián, se enteró Justina, se sensibilizaron. Y bueno, donaron lo que había que donar, que es este elemento que era fundamental para un chico que tiene esperanzas, que tiene sueños y que obviamente, seguramente va a tener resultados excelentes teniendo este elemento que es fundamental para el entrenamiento. Bueno, ¿qué le parece, señor Jimmy, si nos vamos a la segunda pausa? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. 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 Vamos.